...el menor de cinco hijos. Estamos muy contentos de estar aquí y de dar a Luciano a las manos de Dios para que siga nuestra fe católica, como la nuestra y como la de todas las familias. Los padrinos, mi cuñada Yuli, mi cuñado Richard, mis padres, mi hermana, mis sobrinos, mis suegros. Y somos miembros de la parroquia de St. John Newman's y venimos a la misa en castellano. ¿Somos de qué país? Somos peruanos. Bueno. Por eso comemos rico. Muy bueno la parroquia de Perú, ¿no? Sí, sí, gracias. Gracias por venir.